Adolfo Quisarro, que es presente sobre el titular acto de su ponencia y titular cartografía geomobológica regional para la planificación ambiental en países de desarrollo. Adolfo es Rochillén, licenciado en geografía, máster en geografía ambiental y doctor en ciencias ambientales. Sus áreas de investigación son geomobología, amenazas naturales, colonología, geopatrimonio y gestión de riesgos de desastres. Actualmente se desempeña como docente y coordinador del laboratorio de geografía física de la Escuela de Geografía de la OCDE. Yo le concluiré cuando falten cinco minutos y yo le voy a discutir. Gracias por este tiempo que están invirtiendo en este conocimiento que les voy a brindar hoy. Este es un tema que es importante indicar que hay varios autores, de hecho el artículo que al final se les voy a mostrar en una portada se publicó hace un mes y hay nueve autores. De hecho hay autores de Indonesia, de la India, Camerún, un brasileño y una muchacha de Irán. De aquí hay una geógrafa, otro geógrafo, que es amigo incluso de estos que andan por aquí, José Imaña y me falta alguien. Creo que esos son buenos y yo, que soy el autor principal. La idea nació de un estudio que el INBU le pidió lanzar una consultoría y la estudiante Sama Mariana Zumbado me buscó para ayudar a liderar ese estudio de la región Brunca, que cómo podía unificar unidades. Y entonces dije, bueno, yo soy de la zona sur y hace muchos años quiero hacer esto. Fueron unas unidades, es lo que se llaman unidades geomorfológicas del paisaje. Es lo que voy a presentar y eso se aplicó para toda la región Brunca. Entonces no es la geomorfológica de talle, sino más bien para el desarrollo regional, digamos, de aplicado ambiente. Bueno, para empezar, eso es un grave problema en los países en desarrollo, que no hay mapas geomorfológicos, ni muchas veces datos geofísicos en general, meteorológicos, o buenas curvas de nivel. Es un problema que siempre aquí en el de CIGEFI lo venimos conversando, lo conversan con todo el tema de las estaciones, pero es lo mismo con datos incluso de imágenes satelitales, a veces hay limitaciones, curvas de nivel, información básica de catastro. La cartografía geomorfológica es un instrumento muy importante para misiones territoriales porque integra la geomorfolología en sí misma, cuestiones tectónicas, geológicas, de suelos, igualdad propiamente de las formas de la geomorfolología intuye el clima y muchas veces como es el relieve, o prácticamente siempre. Es un elemento fundamental porque no cambia, en teoría en los análisis ambientales la geomorfolía es una base, simplemente lo que usted hace son cambios en el tiempo, pero no cambia el uso del suelo, o el uso de la tierra, como es más comúnmente llamado en Costa Rica, y funciona por supuesto para entornos rurales y urbanos. Las unidades geomorfológicas, bueno, interactúan, ya aquí son de paisaje, entonces aquí ya interactúan, en la ciencia del paisaje siempre se habla de unidades, que pueden ser de origen abiótico, biótico o todo lo atrópico, entonces eso integra, es una de las ciencias o una de las aplicaciones dentro de la geografía más completas, porque integra las tres grandes unidades, digamos o dinámicas que pudieran existir en el medio. Bueno, como bien se integra aquí, esto anteriormente siempre se le llamó análisis integrados del paisaje, o análisis geográficos integrados, y son la base muchas veces para hablar de los obligadores, siempre se han utilizado en muchas aplicaciones en el pasado, sirven para orientar la planificación, para el ordenamiento. Y bueno, todo lo que son los planificadores, tal vez en la UCF no tenemos, siento yo, esa visión, o cierto, de esas carreras, pero en otras universidades, si yo no soy, por ejemplo, en la Universidad Nacional existe la carrera de planificación social y económica, son carreras muy necesarias, nacionalidades, pero esto integra todo lo que hacen las municipalidades, que es estar su territorio. Términos muy clásicos, que se han empezado a dejar de usar en el tiempo, todo lo que es la capacidad de uso de la tierra, o la capacidad de uso del suelo, esto se desarrolló desde los años 50 y 60, Rusia, bueno, la Unión Soviética tenía sus clasificaciones, Estados Unidos tenía esta clasificación, y que se resumen, que son ocho categorías, en las cuales, de la 1 a la 4, yo puedo desarrollar todas las actividades agrícolas, es enfocado al campo, recuerden que estoy hablando de una zona, bueno, la zona sur, que es bastante rural, de la 5 y 6, yo puedo decir, a partir de las clases 7 y 8, son zonas que se deberían de proteger y conservar, aquí hay unos conceptos que ya empiezan a diferenciarse, uno es el de proteger, protección, infiel, un manejo, yo puedo sacar madera de sus bosques, uno es el turismo, ocho, ya es totalmente conservación, ahora bien, si vemos este mapa, vemos que, bueno, todo lo que es, grandes partes donde se cultiva la piña, el café, el pérez, el golfito, por donde están todas las fincas, zonas con aptitud, y toda la parte de Puerto Colorado, que es la mayor parte del cantón de Corredores, y también una parte de Golfito, y todas estas llanuras donde está ahora el nuevo cantón de Puerto Jiménez, son zonas con aptitudes agrícolas, es decir, naturalmente pueden desarrollar estas actividades, no obstante, si vemos los tonos del café y este rojo, carmesí, es bastante común, eso a que se relaciona con toda la cordillera de Talamanca, este tapón que se da aquí entre la cordillera, perdón, de la cordillera de Talamanca, algunas montañas cercanas al cantón de Osa, que se asocia con la cordillera, bueno, con la fila bronqueña, y algunos cerros que están en estas zonas postrímeras de la región sur, o BRUCA. Este estudio se dividió en esas tres fases, que son, bueno, primero un análisis geomorfológico regional, la identificación de las unidades geomorfológicas de paisaje o regionales, y el análisis de esas geoformas, o formas de relieve. Hay análisis o componentes que son estables en el sistema, como la geología, la topografía y los suelos, y otros que son cambiantes, como la vegetación y la cobertura del suelo, o uso del suelo también. En este relleno en particular, yo traté de enfocarlo más hacia las actividades o usos que son más comunes, entre esas son los cambios que hay en el uso del suelo, el riesgo de desastres, y las implicaciones en el ecoturismo. Ecoturismo, porque todavía otros tipos de turismo ahí no se han desarrollado. Ahí se incluye una recolección de información, análisis espaciales, la gestión integrada, y recomendaciones para los tomadores de decisiones. Este fue el mapa resultante, que lo dividí en tres grandes grupos de unidades, cuatro, perdón. Son todas las formas de relieve asociadas con la cordillera de Talamanca. Aquí están las formas paleoglaciales, todo lo que fue el Chiripo, algunas zonas, todo lo que era por encima de 3.000 metros, son formas paleoglaciales. Luego, todo lo que son montañas o laderas de montañas de Talamanca, los pies de esas laderas de montaña, todo donde está San Isidro General, Buenos Aires, donde se cultiva la piña, donde hay grandes extensiones de pasto y a veces café. Las tierras altas de Zambito, que tienen una particularidad, fueron, pareciera que fueron también abanicos aluviales de estas montañas y posteriormente se erosionaron y se disecaron, de manera que quedaron esas montañas con una particular morfología. El Valle de Cotobrus, que bueno, normalmente desde la escuela de nosotros decían el Valle General y Cotobrus, bueno, el Valle General es todo eso. Y el de Cotobrus es pequeñito, es nada más esa olla, que es una zona baja donde está Paso Real Potrero Grande y Bajo del Coto. Luego está la fila bronqueña, que es toda la que viene a lo largo de esta parte sur de Panamá, bueno, perdón, limito, limito que con Costa Rica hasta llegar, llega aquí hasta Patarrá. Y yo la dividí en dos grandes unidades, las que eran laderas de montaña muy modeladas y las que estaban más bien inclinadas, de hecho hay algunos ángulos hasta de 70 grados de inclinación de estas rocas, que se dan, por ejemplo, lo que está asociado con la fila de cal, por ejemplo, y otros grandes valles cársticos o sedimentarios que hay ahí. Luego tenía otras unidades como el Valle del Saabegre, una parte que limita ahí, porque claro, el límite que se decidió es el límite que se usa por Mideplan, entonces claro, no con el Valle del Saabegre que va a caer allá, ya es en el cantón de Cotobrus. El Río Barú, el Valle del Río Barú es agrícola, es de ganadería, es donde está, por ejemplo, en este río Barú, donde está Ecochontales, donde está Naroyaca, toda esa región. Luego hay una serie de cuencas pequeñitas que son de la cordillera, pero de la fila lomqueña, que rápidamente llegan al mar. Todas estas, por donde está, por ejemplo, Huita, donde está Ventanas y todas esas playas, y las que van con Golfito y otras zonas cercanas, y también lo que limita entre el cruce que va hacia, ir hasta Puerto Jiménez. Luego hay otras que son montañas menores, pueden ser de origen volcánico o sedimentario, pero casi siempre son volcánicas en su mayoría. Estas, por ejemplo, donde está Golfito, todas las que están hacia el centro de la península de Osa, y lo que da hacia Punta Burica. De hecho, mucho de este tipo de montañas que están aquí, es lo que genera que no haya acceso después de Punta Banco. Punta Banco está por aquí, y no se puede llegar a Punta Burica por Costa Rica, sino que hay que pasar a Panamá, bajar a Puerto de Muelles y cruzar, y luego pasar por la playa. Ahí no hay acceso. Luego está todo lo que tiene asociación con las planicias costeras y los ríos, y aquí, bueno, unidades bien interesantes, que hacen muy particular, tectónicamente y geomorfológicamente, este reyón, como el, todo lo que es la parte aluvial, aluvio del Taica, del Dicotá, y las planicias de costeras de, perdón, de Puerto Colorado, donde está Ciudad Medi, donde está Paso Canoas. Aquí hay un resumen de todas las diferentes unidades y las diferentes características en términos de suelos, de zonas de vida, de Holdridge, áreas protegidas, las municipalidades, y los usos del suelo. Algunas fotografías, estas son las unidades de montaña, por ejemplo, esto es en el parque internacional de la Amistad, esto es un medal que son muy comunes en Cotobruz, esto es ahí cerca de mi casa, en San Vito, se llama San Joaquín, es un baño ahí cerca. Esto es en Buenos Aires, vemos cómo se va metiendo la piña por todas partes, quedan incluso en abanicos albiales, ya en heladeras ligeramente inclinadas, este es el valle del general, por aquí todos esos son territorios indígenas, estas son las otras unidades asociadas más bien con los territorios de la fila bronqueña, estos portinamastes, ya que tenemos unos portes prácticamente de 90 grados, esta es una catarata que se llama Melapunto, en Cotobruz, que está creciendo mucho el turismo, muy cerca más bien de Ciudad Medi, más cerca de Ciudad Medi que de San Vito. Bueno, aquí la corté, pues la cola de la ballena en Huita, este se llama Rancho Roja, por si quieren un día ir ahí, están saliendo de Huita, yendo hacia el sur, tienen esta vistada, después de ir al parque, pasan ahí, se llama Rancho Roja, lo van a ver en una cuesta al lado izquierdo, es de un primo, entonces vamos a hacer la promoción, este es el delta, ¿verdad?, del río Terra Bacier, ¿verdad?, este es el delta, el gran, en el imperal que hay ahí, son como 14 mil hectáreas, esta es Ciudad Medi, visto desde la Finical, todo este gran planicie, es la planicie de Coto Colorado, que en los últimos años se ha visto afectada por muchas inundaciones, de hecho el moto se inundó, se inundó también el net, entonces están muy preocupados porque hay una cuestión de gestión del riesgo muy mala, porque lo que están invirtiendo, Senada y Linder, es entrenar ríos, no en gestionar las cuencas, entonces es todo un problema. Implicaciones ya como discusión, evitando el uso del suelo, normalmente es zonas que se han reforestado naturalmente, otras que se han ido cambiando, ahora de bosques a cultivos o pastos, la deforestación como problemática, en ciertas zonas se ha recuperado, otras se ha perdido, hay zonas de pastoreo de ambos tipos, extensivas e intensivas, y me parece un tema muy crítico, el tema del humedal terro de asiento, donde hay todo un sistema para ir degradando paulatinamente la parte del borde del manglar, primero se cambia, se va deforestando el manglar, se siembra en arrozales, y cuando ya se va generando un suelo un poco más factible para la producción de otros cultivos, se pasa a la palma africana. En términos de gestión de riesgos de desastres, los ciclones tropicales son especialmente muy impactantes en esta zona, generando deslizamientos e inundaciones, de hecho los cantones que más se ven afectados por ciclones tropicales, económicamente hablando, son en orden de Buenos Aires, y todos están en esta zona sur. En otros temas, el turismo y la parte del turismo ecológico, tiene un potencial grandísimo, porque aquí no hay faltantes de agua, y las condiciones a futuro son bastante prometedoras en estas regiones, muchas áreas protegidas, Parque Internacional de la Amistad, están áreas protegidas, asociadas con territorios indígenas, otras en las partes posteras, como el marino ballena, y me parece que es una zona con mucho potencial para el turismo ecológico y el turismo, desde el punto de vista de las comunidades, y creo que la organización ya de las municipalidades, promover cámaras turistas de turismo, y este tipo de cosas e iniciativas va dando muy de la mano. Tema especialmente problemático es el tema de la distancia, ahora un aeropuerto internacional aquí trae muchos beneficios, pero se está oponiendo muchísimo todos los grupos ambientales, especialmente aquí donde está esta foto que es cerca del Terroba Cierpe, pero se han propuesto otras zonas y no hay muchas soluciones. Como grandes conclusiones, se identificaron 15 formas de relieve, divididas en esas claves de grandes cuartos unidades, que son colidera de tarmanca, fila brunqueña, sistemas montallosos menores y llanuras fluviales y costeras, todos estos conocimientos sirven como base para tomar decisiones, estrategias sostenibles en la gestión del uso del suelo en esta región, la aplicación de este método funciona no solo para la región sur o la región brunca, sino esto sirve para muchas zonas en el mundo, donde hay limitante de datos, donde hay problemáticas ambientales importantes de gestión de muchos temas, entre esos los riesgos de desastres, el alonamiento territorial, y como siempre la búsqueda sostenible de un turismo ecológico, o sobre todo comunitario. Este es el artículo, se publicó hace como un mes, y bueno, ahí están todos los que le decían, no me faltaba este, que este tenga que ver más huecos, pero bueno, ahí están todos, y no está Mariana, de hecho, la que hizo en la consultoría, y de ahí salió este artículo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, haremos un espacio para consultas o comentarios. Este, yo creo que me parece que... ¿Qué tan factible los datos del uso de esto, aplicaríamos a todo el país, porque es súper complejo, para tomar decisiones, este, y la táctica? ¿Qué es de factible? Yo creo que es muy factible, porque es una herramienta que uniría, digamos, integralmente las decisiones, por ejemplo, para mi plan, para el MAC, para el binario, ya es como para una planificación realmente a futuro, es decir, esto, si uno lo cruza, como uso del suelo actual, con la capacidad de uso que yo la ponía, como un... A pesar de que mucha gente dice, eso ya es obsoleto, sigue funcionando, porque si yo lo cruzo, yo puedo llegar a lo mismo que llegué cuando hice la licenciatura hace 13 años, que claro, hay usos correctos, sobreusos, subusos, hay zonas que podemos, podría hacer mayores desarrollos, hay zonas que como estamos, estamos bien, y hay zonas que hay que porfrigir lo que se está haciendo. Si le sumamos la dinámica hemorcológica, nos vamos a mejorar mucho la planificación. Una planificación regional es muy importante, por eso lo quise hacer, como de la zona sur, primero, porque tengo mucho cariño, y segundo, porque vi la oportunidad con esta muchacha, y creo que eso es como una base que sirve para muchas personas. Esto se ha aplicado en muchos países desarrollados, y fueron la base para el ordenamiento territorial, muchos lugares de Europa eran la base. ¿Y lo otro es que es tan flexible de lo que me dice para, así por ejemplo, por la biodiversidad, o los montones de pequeños ecosistemas que existen o vivimos acá, porque vi que una es, por unión forzada, porque eso es muy amplio, pero el subvivir eso y hacer adaptaciones de tecnología con esas condiciones. Que se me hizo, gracias. Por ejemplo, estas unidades pueden ser diseñadas para cualquier otra zona. Digamos, la base es esta, lo otro es explicarlas a partir de esas otras variables, con un enfoque muy ambiental. Entonces, yo ya sumo el clima, si quisiera, puedo sumar la vegetación, puedo sumar la cobertura, pero ya esta es la base, son las unidades hematológicas del paisaje. Esto por muchos años se le llamó análisis integrado al paisaje, y era lo que se utilizaba como base para los planes de clavos. Todavía se sigue utilizando. Pero siento como que había que actualizarlo un poco y asociarla más a la gente. Yo sé que ciertas unidades ahí son más propensas a inundaciones, sé que algunas son más propensas a deslizamientos, algunas son más proclives a la agricultura, otras no. Eso, si le sumo lo otro, que era la capacidad del uso, ya yo puedo hacer análisis cruzando esas dos variables y puedo hacer zonas donde no puedo hacer ciertos desarrollos. ¿Puedo decir un muendo variable? Todo es un muendo variable. Claro, lo digo, tengo que llegar a la palabra. Una consultita, ¿ese trabajo a cuáles otros países se aplicó o se hizo el estudio? ¿A cada uno de los países de los autores? ¿No? No, 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 el artículo habla de developing countries. Sí, porque el enfoque es para países que tienen esas características. Por ejemplo, Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica. Ah, ok. Sí, sí, es un título catchy, digamos, para que atraer la atención de los lectores. Ya nadie ve artículos. Sí, en el enfoque por lo que ya contestaste, o sea, esto necesariamente tiene que incluir otras variables, por ejemplo, sitios arqueológicos, claro, si no quisieras. o el trabajo que habías hecho en el parque Chiripono de San Estado, porque eso ya no es geomorfológico, es más geopatrimonio. Geopatrimonio, sí, o por ejemplo, la parte del Iquiz, de las esferas. Exacto, todo eso. Aquí se menciona, se menciona que una de las estrategias, porque claro, esto es unidades regionales, ¿verdad?, para ordenar el territorio, con un enfoque ambiental. Entonces, cuando uno hace eso, tiene que formular propuestas de soluciones, no solo decir lo que hay, pues entre las propuestas es hacer un manejo local, o comunitario, más efectivo de los recursos que ellos tienen. Una puede ser el geopatrimonio, pero ya el turismo ecológico está muy bien desarrollado en esa región, ya es más bien desarrollarlo más y organizarse, por ejemplo, hay un desastreo, no están bien ligados las comunidades, ni adentro. y muchas veces comunidades bien organizadas en turismo, por ejemplo, algunas indígenas no tienen relación con la municipalidad, le ha faltado mucho como esas integraciones. En términos de riesgos, pasa exactamente lo mismo, ayer me estaba hablando con la gente de Buenos Aires y decía, los de Salintre, no Salintre, los de Ujarrás, los de Ujarrás, que se inunda siempre ese riego, no tienen relación con la municipalidad y tienen un comité local de riesgo, falta mucho como la integración interna ya en el país y todavía regional aún más. Creo que va por ahí la idea. Agradecemos con un plato. Agradecemos con un plato.